Enos aquí, en el primer barranco de la temporada, con mis supermallas. Sí, a lo buludo. A lo paulova. Vamos allá. A lo paulova. Y aquí están las emocionadas chicas del ballet. También está Juan, pero como está muy callado, no lo habíamos visto. Saluda, Juan. Eso depende del peso de cada uno. Los gordos tienen que meter más freno. Un punto del derecha y un punto del revés. Un punto para María y otro punto para José. Para ser dama de beneficencia. Bueno, mejor lo que cantaba yo, eh. Y a la sombra de la sombrilla de un cofisera, con voz muy creada, canta de la luz. ¡Tanto tiempo sin verte, Luisa Fernando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!